Lo Fiss in the Air Online, el capítulo del martes, 29 de junio. Serkan ya no está dispuesto a aguantar los reproches de Selin, mientras que Eda seguirá adelante con su plan y planea casarse con Denise de verdad. La pareja se encuentra en un punto crítico, la pérdida de memoria de Serkan y su confesión, la decisión de Eda sobre su boda con Denise, la intromisión de Selin y sus maldades, que pasará con los protagonistas del O Fiss in the Air. En el próximo capítulo del O Fiss in the Air vemos que Serkan va recuperando poco a poco la memoria, pero sus recuerdos aún son muy frágiles y se siente confundido con Eda. Aunque sigue sin recordar el año que vivió junto a ella, el corazón de Serkan no ha olvidado. El empresario no puede disimular sus celos cuando Denise aparece en escena y es evidente su molestia con la boda de la florista. Eda, por su parte, seguirá adelante con su plan para hacer que Serkan recuerde lo que vivieron juntos. La florista volverá a llevar al empresario al límite provocando un nuevo enfrentamiento por los preparativos de su inminente boda. Cualquiera cometería un error en un ambiente tan caótico como este. Llevo semanas diciéndote que esto parece un circo. Me distraes mucho, le dice Serkan a Eda. La florista está convencida en dar un paso más allá con su plan. Consciente de que su esprometido sospecha que su compromiso no es real, la única opción es casarse con Denise de verdad. Tengo que intentarlo. Es su última oportunidad y ahora lo sabe. Si pasa el tren no podrá recuperarme nunca más. Si con esto no recupera la memoria cerraré este capítulo, le dice Eda a su amiga sin imaginar que ese paso podría convertirse en el motivo que la aleje definitivamente del empresario. Por otro lado, la relación de Serkan con Selin es cada vez más tensa. El empresario ya no soporta los reproches de su pareja, quien llega enfadada a la oficina y le muestra las fotos del desfile solidario en el que han participado él junto a Eda. ¿Sabes mejor que nadie que no me gustan las excusas? No tengo por qué darte explicaciones, de acuerdo, le dice Serkan. Mientras que Selin no se queda callada y exige explicaciones, ¿qué vas a hacer? Siempre pones excusas. No he vuelto contigo para estar así. No merezco que me trates de esta manera. Asume las consecuencias de tus actos. Mazon para estar así. No creo que nadie que no me gustan las excusas. Gracias. Gracias por ver el video.